Ella es Alejandra, y esto dice Panto, Panto, ahora ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Ya no me necesitas ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas dejando todo atrás? Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con mi destilla? ¿Qué voy a hacer cuando me insista? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás Dejando tanto amor ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¡Vengan ese fuertísimo aplauso amigos!